La princesa de la bufa. Pocas ciudades como esta tienen una historia y una leyenda tan interesante. Tal vez por no conocerse su verdadero origen, la imaginación del hombre ha tejido ese velo de fantasía alrededor de Guanajuato. Otra razón hay para que surgiera esta leyenda. La fabulosa riqueza de la plata que hubo y que hay en sus minas. Fantasía y riqueza. Dos ingredientes muy apropiadas para forjar una leyenda como esta. Dícese que en ese pintoresco y bello picacho del cerro de la bufa alienta una princesa encantada de rara hermosura. Que en la mañana de cada uno de los jueves festivos del año, sale al encuentro del caminante varón. Pidiéndole que le conduzca en brazos hasta el altar mayor de la que hoy es la basílica de Guanajuato. Y que al llegar a ese sitio volverá a esplender la ciudad encantada. Toda de plata, que fue esta capital hace muchos años, y que ella, la joven del hechizo, recobrará su condición humana. Pero para romper este encantamiento hay condiciones precisas. Tal es como que el viajero. Fascinado por la belleza de la joven que le llama, tenga la fuerza de voluntad suficiente para soportar varias pruebas. Que al llevarla en sus brazos camine hacia adelante sin turbación y sin volver el rostro. No obstante escuche voces que le llamen, y otros ruidos extraños que se produzcan a su espalda. Si el elegido pierde la serenidad y voltea hacia atrás. Entonces la bella muchacha se convierte en horrible serpiente y todo termina ahí. La oferta es tentadora. Una lindísima muchacha y una fortuna inacabable, pero quien es galán contemple de acero que pueda realizar esta hazaña. Por lo visto las condiciones son precarias, pues Guanajuato. El estado que hoy conocemos, tiene más de cuatro siglos de vida y no ha habido quien cumpla los requisitos para deshacer el hechizo. Escritores y poetas nacen y mueren con mayor o menor galanura en el lenguaje todos repiten la leyenda. Como un canto a Guanajuato, a la bufa y a la hermosa princesa encantada.